... son, confirman de alguna manera los que dábamos a primer vicios de limpieza de las principales capitales de España, también en los principales mercados de abastos están cumpliendo los servicios mínimos, igual que en Renfe, Iberia y los principales aeropuertos españoles, paro total en el sector del metal y también en las empresas de la industria química y textil, con más de 250 trabajadores. Pero como os digo, de momento estos son simplemente los primeros datos, los oficiales, los conoceremos en breves minutos, estamos pendientes de que lleguen hasta esta sede de comisiones para ofreceroslo en directo.